Hola queridas mujeres, ¿cómo están? Nos volvemos a reencontrar nuevamente en este programa número 127 de Activa Mujer con contenido muy variado que hemos preparado para todas ustedes. Así que te recomiendo que te quedes ahí en la pantalla. Antes de comenzar te cuento que estoy luciendo un lindísimo vestido Jackie, azul Francia o azul Klein, que lo conseguí en María Pilar Mujer. Aprovecho la oportunidad para agradecer a María Pilar que nos ha acompañado y nos acompaña durante todo el año. Allí vas a encontrar sus marcas exclusivas Marcova y Alfredo Serrano. También le envío un saludo enorme a Paula que siempre que voy me atiende también. Recordá que te esperan en Paseo Pelerini 159. Las sandalias que estoy luciendo son de Ana Claudia. Son exclusivísimas y para aquellas que entienden de calzado son de Brasil. Tienen incrustaciones en piedras muy originales, súper cómodas. Y si estás planificando tu boda o junto a tu hija estás planificando los 15 años, no podés dejar de pasar por Ana Claudia porque tiene unos diseños en vestidos únicos. Aparte, el que elijas lo pueden adaptar a tu cuerpo. Así que te recomiendo que te acerques por Bernardo Yrigoyen 44. Como en todos los programas, estoy peinada por Mario Gabriel Estilistas. En Mario Gabriel te ofrecen toda la tendencia en corte, color y maquillaje. Así que arrimate por los franceses 26 que allí te esperan con todo su staff. Ahora sí vamos a dar comienzo con nuestro programa. Vamos a ir a la cuarta y última parte de todo lo que fue la Expo Arte de la Escuela Mercedes Álvarez de Segura. Estamos con las alumnas de cuarto año. Chicas, ¿qué estamos viendo acá? Bueno, nosotras hemos presentado tazas, hemos modelado arcilla y hemos hecho esculturas. También pintamos platos con sobre y bajo cubierta. Para las tazas, primero hacemos un molde de yeso, las rellenamos con barbotina, así sale la forma de la taza y luego las esmaltamos. Y bueno, le podemos hacer una bandeja que la pintamos de madera con acrílicos. Yo en esta oportunidad, bueno, la pinté de color negro y le hice unos detalles en rojo para que combinara con las tazas. La escultura la realicé con pigmentos bajo cubierta que tienen un acabado parecido al de una acuarela que se le aplica esmalte cristal que puede ser mate o brillante sobre la pieza para fijarlo. Yo en este caso le puse esmalte cristal mate que le da ese toque como más opaco. Bueno, yo en esta oportunidad, bueno, todas en realidad realizamos figuras humanas únicamente en arcilla. Yo realicé una figura sencilla, utilicé esmaltes color cobrizo que le daba un efecto como si fuera de cobre la pieza. Y realicé tazas también. No le di ninguna técnica muy elaborada, solamente la pinté toda por igual, también con esmalte color violeta, todas por dentro y por fuera del mismo tono. Y bueno, yo bandeja, en este caso no realicé porque yo tenía una bandeja en mi casa que combinaba muy bien con las tazas, así que decidí utilizar esta. Yo realicé en esta oportunidad una bailarina, usé esmalte rojo brillante y pigmentos bajo cubiertas. También realicé tazas pintadas con esmalte verde manzana y los platos también pintados con bajo cubiertas. Estamos con Graciela y Gladys, profesoras de alimentación de cuarto año. En este sector estamos viendo mesas dulces. Cuéntenme, háganme un breve resumen de lo que estamos viendo. Bueno, estamos viendo unas tortas decoradas y todo lo que es ramos de flores en porcelana frío. Después tenemos todo lo que están en las mesas, que se ven todas las partes dulces, que son, bueno, los distintos bocaditos dulces. Estamos viendo una es la torta croquebange, que es hecha con bombitas, las princesitas, unas galletitas dulces, bombonería. Después otra torta de chocolate en rama, tarta de chocolate, tarta de limón, la torta ajedrez. Y también bocaditos de hojaldre, una terrina semi helada, otros bocaditos de coco y otras masitas de manga. En un cuarto año también nos dedicamos a la porcelana en frío y ellas eligen sus flores. Cada una hace la flor seleccionada, le da su color, su textura, hasta lograr formar el ramo con las hojas, con sus flores de acompañante, etc. Y después les enseñamos a armarlo en distintas formas. Y el forrado con una pasta que se llama pasta ballina o a veces la hacemos nosotras, pero en este caso la compramos. Otra de las técnicas que las chicas aprenden es todo lo que es artesanías en chocolates y en caramelo. En la técnica de chocolate aprenden lo que es moño de chocolate, aprenden los huevos de pascua, el huevo calado, el huevo marmolado. Que generalmente hacemos venta a principio de año para Semana Santa. Estamos junto a Estela y Patricia, profesoras de alimentación de quinto año y en este área que estamos viendo. Lo que es todo tallado de verduras y la parte de bufé es salado y de copetín. Bueno, las chicas lo que hemos querido que este año ellas muestren, más allá de todas las temáticas y las elaboraciones, aplicando las técnicas, era un nuevo desafío salir de lo tradicional que siempre realizábamos que eran tortas decoradas para casamientos o aniversarios. Darle un tono diferente, algo que fuera más colorido y algo más original, como poder tallar una calabaza y transformarla en un florero o en una fuente de agua, poder hacer pájaros, flores, canarios. La verdad que bueno, el objetivo creo que estuvo cumplido. Las chicas se sintieron a gusto trabajando y bueno, creemos que ha sido una buena expectativa para todo el mundo y que logramos satisfacer esas expectativas que la gente quería ver. Muy lindo lo que han presentado, muchísimas gracias. De nada, gracias. ¡Suscríbete al canal!